Se da la partida de la inicial del programa premio Hepatín, protección hepática. Inmediatamente por cuarta línea Red busca la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Falling in Love, tercera en la baranda, Velocísima. Cuarta mejorando Houston Alu. A continuación se viene ubicando Deflepar, Mi Amor Camila. Más atrás a Samara, Jerarca, Decolera Wasted. Así recorren los primeros 400 metros en 24 segundos, 40 centésimas. Red marcha en la punta, sacó cuatro cuerpos. Segunda Falling in Love. En el tercer lugar a tres cuerpos en la baranda, Velocísima. Cuarta Houston Alu. A continuación se viene ubicando Deflepar. Más atrás se desempeña Jerarca, Mi Amor Camila, Wasted. Decolera a Samara. Van llegando a la altura de los últimos mil metros, Red en la punta. Red lleva cuatro cuerpos, segunda Falling in Love. Tercera Velocísima, medio cuerpo por fuera. Houston Alu a un cuerpo Deflepar. Luego lo viene haciendo Jerarca, Wasted, Mi Amor Camila. Continúa decolera a Samara. Van llegando a los 700 finales con Red en punta. Red lleva seis cuerpos, segunda Falling in Love. Mejora Houston Alu, pasa al tercer lugar. Cuarta Velocísima. Quinta pasando por fuera. Jerarca a su costado han dejado a Wasted. Se van acercando a la recta final del premio Epatín. Apareció Red en punta con tres cuerpos, segunda Falling in Love. En el tercer lugar Houston Alu. En el cuarto puesto abierta Wasted. En los últimos 250, Red en la punta. Red dos cuerpos de ventaja. Falling in Love segunda con Houston Alu. En los últimos 120. En la punta Red. Red mantiene cuerpo y medio. Segunda Houston Alu. En los últimos 50, Red por fuera. Tres cuartos de cuerpo. Segunda Houston Alu. Llegaro. El tercer lugar para Falling in Love. Luego Jerarca. Velocísima Mi Amor Camila. Wasted de Flepar. A Samara. Gana la inicial del programa el premio Epatín. Especialista en protección hepática de punta a punta. El número 4, Red con la monta del jinete, Nilton Guevara.